Por un año y medio más. Se viene la Copa América, ¿qué pasa con la escaloneta? ¿Cuenta regresiva? Cuenta regresiva porque le quedan tres entrenamientos a la selección argentina en Miami, que lo está llevando adelante a cabo, para jugar su primer partido amistoso que será frente a Ecuador el próximo día domingo. Pero el tema es que tiene que haber un corte en la lista y hay una preocupación por aquellos jugadores que se están recuperando de algunas lesiones con las que llegaron en la convocatoria de Scaloni. Y Scaloni fue claro, el que no está a un 100 desde lo físico no va a ser parte de la lista, convocó 29, tienen que ser 26. Hay seis lugares para tres o tal vez para dos, veremos qué es lo que hace el técnico y que da la sensación que muchos de esos jugadores que él tiene que definir el próximo domingo tal vez comiencen el partido o jueguen algunos minutos porque es la manera de probar para sacar una conclusión definitiva. Vamos con esta placa de los jugadores que hoy desde lo físico están siendo observados por el técnico de la selección argentina por Lionel Scaloni. Lo tenemos ahí a Germán Pesela, que va a jugar en River, va a ser refuerzo de River Pesela aparentemente, que viene de una pequeña fractura y que ya está, digamos, recuperado, pero que se le están haciendo algunos chequeos a ver cómo está ese pie y si puede ser parte de esta Copa América. El Licha Martínez, que se recuperó de un desgarro clave, porque el jugador del Manchester United va a ser seguramente el reemplazo de Otamendi, que indudablemente el tema de su edad y del DNI no va a tener recorrido de cara a lo que vendrá en el próximo Mundial. Y este chico juega realmente muy bien, surgido en un solo boy de Rosario, pero que se consagró en Defensa y Justicia y que hoy tiene una carrera realmente impresionante. Una pulgalgia del huevo Acuña, de Marcos Acuña, si no es Acuña es el coloradito Valentín Barco, el que lo va a reemplazar, pero bueno, Acuña está peleando para estar bien desde lo físico. Enzo Fernández, pero creo que no corre ningún tipo de riesgo, indudablemente. Y Nahuel Molina tampoco, todos recuperándose de diferentes problemas físicos. La selección, una enfermería. Una enfermería, ponemos ahí, qué bárbaro. Pero no, pero se van a recuperar y va a tener que definir en definitiva Scaloni. Próximo domingo, amistoso, 20 horas frente a Ecuador, es el primer puntapié de cara a lo que será el inicio el 20 de junio de este mes frente a Canadá, el arranque de la defensa del título de la Copa América. Así que la Argentina va por una nueva Copa América, ganó 15, al igual que Uruguay. Va por la 16 y va por un bicampeonato que hace mucho que no se daba, como en aquella selección del Coco Basile, ¿no? Correcto. 91-93.